Bueno, vamos a continuar con una entrevista que nos apetecía, porque también es un sector importantísimo en nuestro municipio. El sector inmobiliario es quizá de los que mejor ha soportado un año difícil, un año de pandemia, y donde ha demostrado Marbella que sigue siendo un territorio muy, muy atractivo, donde sobre todo un sector de la vivienda de alta calidad está funcionando muy bien. Y vamos a hablar de ello con una de las inmobiliarias de referencia no solo en Marbella, sino en España, porque ahora nos lo contará, también han recibido en este 2020 un prestigioso premio que les califica como la mejor agencia inmobiliaria de nuestro país. Hablamos de Panorama, que además están cerrando el año de su 50 aniversario, acaban de reinaugurar las oficinas de Puente Romano. Vamos, que ha sido un año que ellos no han estado confinados, han estado trabajando y mucho. Está con nosotros Christopher Clover. Christopher, muy buenas, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Roberto. Me alegro de estar aquí con vosotros. Un placer, viendo todo esto que tienes que contarnos. Claro, vosotros de cuarentena no habéis estado, habéis trabajado mucho este año. Bueno, sí, hemos pasado tres meses de lockdown, de confinamiento, como todo el mundo, que ha afectado mucho el volumen de ventas en este año, porque pues nadie podía casi salir de casa. Ir a trabajar, pero clientes no podían venir a verte. Pero el mercado de lujo este año en Marbella ha sido excepcionalmente fuerte. Hemos tenido más clientes y más demanda por internet y por todos los medios que tenemos de atraer clientes para la compra de viviendas en el campo de viviendas de lujo, hablando de 800 mil, un millón por encima. Hay que recordar que este mercado es un mercado de 80% o más, incluso 85% compuesto de extranjeros. O sea que era, al final, toda esta situación de pandemia ha sido quizá lo que ha hecho que aquella persona que pensaba en comprar o que pensaba en buscar dónde tome la decisión, diga, es el momento de ir a Marbella. Efectivamente, tenemos gente que ha estado considerando en contacto con nosotros y otras agencias durante años buscando una casa que en este año pasado han tomado la decisión de ir adelante con esta decisión y comprar una casa. Y así el resultado... Con lo cual, ¿no han bajado los precios de la vivienda de lujo? Depende de su cercanía a las zonas de ultra prime, ¿no? Ajá. Sí, porque en todo esto hay zonas. Por ejemplo, las zonas de Puerto Romano, Marbella Club, la Mila de Oro. Pues hay ciertas propiedades, evidentemente, que han sido posiblemente sobrevaloradas por sus propietarios en el pasado, donde los propietarios han venido a precios, a niveles de precios normales, y algunos propietarios más lejanos en las zonas que son buenas zonas, porque cada rincón de Marbella es una buena zona, simplemente distinto, ¿no? Y cada persona, pues, distintos gustos, ¿no? Pero los que no son de ultra prime o de prime han bajado, han tenido más flexibilidad, más margen de negociabilidad en el precio. La verdad que ha sido un año de trabajar, ¿no? No te preocupes, apágalo sin problema. Ha sido un año de trabajar quizá de una manera diferente. Ha habido quizá muchos más contactos online. Tengo entendido que incluso, no sé si ha sido vuestro caso en Panorama, pero sé que ha habido compras que se han cerrado, operaciones que se han cerrado, sin que el cliente haya llegado a venir físicamente. Pues efectivamente es el caso, porque tenemos hoy en día la nueva tecnología y estamos bien encima de esta tecnología nosotros, y muchas de las agencias pequeñas y grandes en Marbella. Y hay una de las claves de haber sobrevivido es la colaboración con muchísima buena gente, agentes en nuestro campo, que son, muchos de ellos son buenos amigos nuestros. Pero todo el mundo que está produciendo resultados está utilizando esta tecnología y con éxito. De hecho, estamos tratando una propiedad muy importante por este medio que puede ser que resulta en una venta muy importante. Esperemos. ¿Quién te iba a decir, Christopher, hace 50 años, ya que estáis en el aniversario, ¿quién te iba a decir que hace 50 años estaríamos ahora mostrando a través de imagen una casa haciendo recorridos virtuales y alguien desde otro lado del mundo iba a realizar una operación a lo mejor tan grande? Esto era impensable. Bueno, todo es parte de la evolución y creo que una de las reglas para poder sobrevivir es estar al día en esta evolución de tecnología y evolución del mercado. Cuando abrimos la oficina en el año 70, pues estuvimos la primera agencia internacional, la Agencia Inmobiliaria Internacional en Marbella y la primera agencia inmobiliaria a traer vuelos de infección, en nuestro caso, de los Estados Unidos. Y creo que otra regla de haber sobrevivido y seguir fuerte es que somos ahora cuatro generaciones de agentes inmobiliarios en el campo, empezando con mi abuelo, que ha abierto su primera agencia inmobiliaria en Chicago en 1904 y la conocía muy bien. Seguido, cuando mi abuelo ha jubilado, pues ha abierto una agencia en Charlottesville, Virginia, en el centro de Virginia, dos horas en coche desde el capital de Washington. En el año 52, mi abuelo y mi padre... ¿Y cómo llegas a Marbella, Christopher? Mi padre ha comprado una agencia internacional que se llamaba Paralama Internacional en el año 68. En 70 ha abierto tres oficinas, Mallorca, la Ciudad de México, Distrito Federal y Marbella. Y en el mediano de los años 70, tuvimos una recesión en los Estados Unidos y ha cerrado la sociedad madre y nos hemos puesto como una agencia independiente. Y todo esto continúa porque me contabas que, por suerte, Panorama va a seguir por muchos años, esperemos, porque, bueno, pues también tus hijos también continúan con el legado, ¿no? Pues mis hijos se han unido conmigo después del año 2000. Y es maravilloso compartir mi experiencia con ellos y aprender de ellos junto con el resto de un equipo fenomenal que tenemos, ¿no? Porque habéis crecido mucho en estos 50 años. Ahora ya sois una empresa importante. Bueno, importante, no lo sé, no lo veo. Estoy agradecido más que nada de estar aquí, de tener una agencia fuerte, de ser agrupado por gente cuyos valores profesionales se unen y distintas perspectivas se unen a nuestra empresa para fortalecernos, ¿no? Y hemos, el año pasado, hemos cerrado un acuerdo con el grupo de Puente Romano para operar otra agencia inmobiliaria que se llama Puente Romano Real Estate. Entonces, nosotros somos la agencia que opera Puente Romano Real Estate con asociación con el grupo hotelero de Daniel y Jenny Cashamun. Y este año también ha sido fructífero en premios porque me estabas contando que os han elegido como la mejor agencia de España. Eso es importante. Bueno, hay, por supuesto, está siempre bien de recibir el reconocimiento de otros de tu trayectoria y tu trabajo. La organización que da estos premios es muy conocido y muy prestigioso. Ahora se llama los International Property Awards, basado en Inglaterra, pero que trabajan en más de 100 países y tienen miles de gente que están haciendo los formularios y la sumisión para distintas categorías. Hay de agencia, hay de marketing, hay de decoración, hay del mejor promotor. Y hemos sido elegidos este año, como por el segundo año, mejor agencia de oficina individual, de oficina, de una oficina en todo el país. Y somos candidatos para toda Europa. Ya veremos cómo resulta. A ver si hay suerte. Supongo que habrá muy buena competencia. Christopher, ¿cuál es la previsión para el 2021? Estamos cerrando ya este año, a punto de arrancar en unos días el 2021. ¿Qué perspectivas hay en el sector inmobiliario? Bueno, en el mercado de lujo, sobre todo, las perspectivas son buenas. Estamos viendo el principio de las vacunas empezar y creemos que, dado lo increíble, estamos en las últimas semanas del año y vemos un interés tan fuerte. Es decir, que no hemos parado. Nunca he visto compradores más motivados. Ahora bien, hablo otra vez del mercado de Marbella, del mercado nacional y en el mercado de lujo. Nunca hemos visto más motivación. O sea, que hay como ansiedad por comprar, quieren acelerarlo. Efectivamente, incluso hay compradores que están viviendo. No quiere decir que tenemos un enorme volumen de operaciones. Somos competitivos, somos colaboradores también y hacemos muchas operaciones con otras agencias en colaboración. Lo que nos fortalece la profesión aquí. Sí, sí, hay buenas relaciones. No pensemos que están enfrentadas, ¿no? Bueno, hay algunos siempre, pero vamos poco a poco. Por ejemplo, estuve nombrado presidente de honor de esta nueva asociación inmobiliaria que se llama Leading Property Agents of Spain, que está liderado ahora por su presidente José Carlos León y los miembros fundadores que son amigos y colegas desde algunos, desde más de 40 años, ¿no? Qué bien. Pero el sector en general va bien, especialmente en el mercado de lujo. Y este año creo que vamos a ver un buen año, especialmente a partir del mes de abril, mayo. y hay una demanda que está restringida ahora con gente que van a moverse a comprar. Porque al final del día, Roberto, si tú tuviste que pasar otro confinamiento, ¿dónde te gustaría estar? Pues... ¿Ya está la pregunta? Claro. Que mucha gente se está haciendo, ¿no? La ciudad de Marbella, claro. De más calidad que toda la cuenca mediterránea en cuanto a la segunda residencia, la ciudad que está más al sur de toda Europa y una ciudad de jardín que es nuestro precioso Marbella. Por eso, bueno, pues ha sido un año en el que el sector inmobiliario, principalmente, como nos dice Christopher de Marbella y el del lujo, ha resistido muy bien, una situación complicada. Y, bueno, pues se prevé que 2021 sea un año en el que van a seguir habiendo muy buenas noticias en este ámbito. Así que, mucho ánimo, va a haber mucho trabajo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Eso es muy positivo. Christopher, gracias por venir. Felicidades a Panorama por estos 50 años y que sigáis siendo, bueno, pues una agencia tan importante, una empresa tan importante en un sector que es muy importante para Marbella porque cada vivienda de lujo que se compra en Marbella genera una economía alrededor muy importante y de la que viven muchísimos ciudadanos. Y eso es importante que funcione y que funcione muy bien. Gracias, como siempre, por atendernos y por venir hoy a visitarnos. Muchísimas gracias a ti, Roberto, por invitarme. Feliz año. Ya de paso aprovechamos. Gracias. Gracias a ti. No te muevas porque viene mi compañera Doris, que viene con algunas sugerencias. Doris, muy buenas. ¿Qué tal, Roberto? Tal vez un poquito de agenda, algunos apuntes interesantes. Sí, sí, porque ya empieza a moverse la actividad, ya empezamos a ver todas esas actividades normales de Navidad y vamos a empezar, por ejemplo, contando las zambombas que desde la delegación de fiestas se han organizado para este, por ejemplo, este fin de semana. Ya a partir de hoy, a partir de hoy hay zambomba a las 5 de la tarde en la Plaza de los Naranjos con la actuación de los Nocheros. Mañana viernes a las 6 y media de la tarde en el Paseo de la Alameda, el Trío de Haces, son quienes van a actuar. El sábado 19 a las 8 de la tarde en la Plaza del Santo Cristo y allí podrán ver a los chatos. Así que animada ya la tarde, las tardes de estos días. Y luego nos hacemos eco también de una webinar para mañana organizada por Apimespa. Será a partir de las 10 y media de la mañana. Se va a hablar sobre la situación judicial actual de los préstamos hipotecarios con consumidores y tarjeta revolving. O sea, un tema que ya también hemos tratado aquí. Mañana lo va a estar haciendo a través de esa webinar. Ángela Domínguez, socia de Marbelow, que es la invitada. Para poderse inscribir y cualquier duda que tengan, pueden hacerlo a través del mail gerencia arroba apimespa.org. Eso para mañana viernes a las 10 y media de la mañana. Luego también nos lo han ido adelantando dentro de esas actividades de la delegación de fiestas para Navidad. Pero mañana ya podemos, los niños pueden, los niños y el adulto, quien quiera llevarle la carta a Papá Noel, lo podrá hacer a partir de mañana que van a estar allí en el parque, va a estar allí en el parque de la Alameda a partir de las 5 de la tarde. Nos recomiendan respetar por favor las medidas de seguridad. Recordamos también ese concierto para este próximo viernes, concierto, primer concierto navideño organizado por la Asociación Enclave Juvenil de San Pedro Alcántara. El viernes en el Trapiche Guadaisa a partir de las 6 de la tarde. Recuerden que van a recibir donativos que luego van a ir a Caritas de San Pedro y Nueva Andalucía. Sus donativos a partir de las 5 y media de la tarde. Tenemos también concierto de la Academia Orquesta de Málaga, Beethoven y la música de cámara. Será el sábado en el Teatro Ciudad de Marbella a partir de las 8 de la tarde. Teatro también este fin de semana. En este caso, God Movie, que es la obra que van a poner en escena, producciones y llana. Será en la Alcolera en San Pedro Alcántara a partir de las 6 de la tarde. Y Villancicos Solidarios. Esto sí que va a estar bonito porque se van a llevar a cabo, van a hacer la presentación los niños y niñas del colegio Los Olivos. El próximo lunes y martes entre las 10 y media de la mañana y la 1 de la tarde. Van a estar en la plaza del gimnasio Supera, en la plaza de la farmacia Peñalver, que está allí en la avenida El Trapiche. Y en el parque junto al Club de Petanca en la avenida del Mercado, muy cerquita también aquí. Eso para el lunes y martes. Y ya por último, Roberto, para el miércoles, próximo miércoles, en el Palacio de Congresos, a las 11 de la mañana, charla organizada por la Asociación Marbella Es Más. Van a tener como invitado a Manuel Lavigne, que ha sido, bueno, ya es bombero jubilado. Ha sido, fue responsable de la unidad acuática y también fue medalla de la ciudad por acciones humanitarias en Lesbos. Plaza Limitadas, hay que reservarla en asociacionjuvenilmarbellaesmas.gmail.com. Eso para el próximo miércoles, día 23. Perfecto, pues Doris, gracias. Con gusto. Nosotros vamos a continuar, tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿eh? Nos mováis.